Tiro desde la esquina que va a hacer Rich Udoan desde el sector derecho, le va a pegar el 8 ante la imagen de Lothar Mataus, le da a Doan al primer palo, resta desde arriba Marcelo Brozovic, el balón es sacado otra vez al tiro de esquina por parte de la defensa croata, otra vez desde el mismo sector, desde el sector derecho lo hace Rich Udoan, rápido lo jugó con Kamada, Kamada otra vez para Doan, el centro del segundo palo, Gol, Maeda, Gol, Japones a los 43, apareció Taisen Maeda, el 25, centro pasado, cabezazo en el segundo palo y Maeda en el primero, del segundo le empujaron al primero y Maeda con su pierna izquierda pone en ventaja al elenco asiático. Y otra vez ante una jugada preparada en reiteradas ocasiones este conjunto japonés salió con jugadas preparadas desde los tiros libres esta vez desde un corner, excelente la jugada del conjunto japonés para que apareciera en última instancia el número 25 Maeda para mandarla a guardar, lo habíamos dicho, había estado realmente más cerca al conjunto japonés y en 43 de la primera parte se pone en ventaja Maeda, El gol ahora Japón, uno, Croacia cero. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Y en el centro del segundo palo, Gol, Perisic, Gol, Croata, apareció Iván Perisic, no se quiere ir tan rápido del mundial, la vicecampeona del mundo, Juranovic prácticamente de la mitad de la cancha, desde el sector derecho metió un centro, pero un señor centro, se la puso en la cabeza Perisic y ahora, ahora están uno a uno, Croacia uno, Japón uno, apareció el hombre del Tottenham, apareció Perisic. Qué lindo gol del conjunto croata que logró combinarse también en la ofensiva, que logró una jugada clara, una jugada colectiva bastante interesante para que la termine tocando en última instancia el número 4 Iván Perisic. Para mandarla a guardarse, revisa la posición claramente del número 4, habrá que ver si termina siendo gol, si termina siendo convalidado, pero ahora Japón uno, Croacia uno y todos paridad. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Ya el árbitro Ismael Elfat llama a los 12 capitanes que quedan en cancha de ambos elencos, por un lado está obviamente Yoshida que continúa en el terreno de juego, mientras que por el otro lado va Dejan Lobren para el sorteo, para ver en cuál de los dos arcos del estadio Al-Yarub, que está repleto, se va a disputar esta serie de penales. Un muy buen partido, nos han entregado Japón y Croacia con este empate uno a uno, que tuvo la ventaja que generó Maeda en la primera parte, y la igualdad de Perisic en el segundo tiempo, y luego, tras la definición de Perisic, un partido que se acható un poco, que fue a la largue, y ahí, donde Croacia fue más cuando se define, ya el arco se va a tirar sobre el arco del sector izquierdo, lo que sería, centenarizando el arco del sector de la Colombes. Ahora se está definiendo quién inicia, tirando si Croacia o si Japón. Ya el FAT, el árbitro marroquí, nacionalizado, estadounidense, dice el orden, y ya tenemos todo pronto. Tapia, una ficha, y arrancamos a vivir los penales. Sí, tubusillas, sillones, no quieren más, no los tires, restaurarlos, tapicería, Cotmart, los deja cero, kilómetros de verdad, presupuesto sin cargo, WhatsApp al 099726787. ¿Rafa? Antecedentes de Copa del Mundo de penales, Japón, uno solo en Sudáfrica 2010 contra Paraguay, octavo de final, perdió lo que es el elenco croata, nada que ver lo que es el elenco de Japón, porque tiene en el último mundial dos definiciones, una con Dinamarca, la otra con Rusia, las dos ganadas. En aquel momento el arquero era Daniel Subasic, hombre que hoy no está en el arco y está Libakovic, justamente con el número uno que va allá a pararse sobre la línea cuando Takefusa Minamino se para el 10, mientras el FAT le da un reto largo, una explicación a los dos goleros, a Libakovic y a Gonda, de que no se adelanten, de que hay VAR, también la explicación de siempre de que no festeja el último penal antes de tiempo, antes de que pase la revisión, efectivamente si lo atajan o si lo erran el rival por el tema de justamente el adelantamiento y de la revisión que hace el VAR sobre la posición del arquero. Ahora sí, todo dispuesto, va a pegarle el 10, le va a pegar Minamino, en la línea del arco está Libakovic, primer penal para Japón, por buscar la ventaja para pasar a los cuartos de final, dos pasos cortos para Minamino, Minamino, Libakovic, Libakovic a su izquierda, atajó el arquero croata. Corta carrera para el número 10, pierna derecha y atajadona, apareció Libakovic, que adivinó la intención del número 10 para quedarse con el primer penal de Japón. Macromercato, donde cuanto más compras, menos pagas, cuando te vas a ayudar, macro es negocio. Le va a pegar al primer penal croata el número 13, Nikola Vlasic. Toma carrera parado en la línea Gonda, tratará de aprovechar la ventaja para Croacia, Blasic, gol, gol de Croacia, a la izquierda de Gonda, lo mató de un pelotazo Blasic. Pierna derecha para Blasic, remate cruzado y viene arriba del hombre croata, gol de Croacia que se pone en ventaja en el arranque de la tanda de penal. Viene Mitoma, Livakovic, otra vez Livakovic, cuando definía el 9 Mitoma. Enorme el arquero croata, voló sobre su derecha. Segunda chance de ventaja para los europeos. Y claramente está habiendo un tema con los penales de Japón, le está costando muchísimo, le está adivinando las intenciones. Livakovic que se quedó con el segundo remate de Japón, se quedó con el remate de Mitoma. Y va a venir, discúlpeme, porque más rápido de lo que se esperaba quizás, señor locutor, va a venir el remate de Brozovic. Viene uno de los más experientes de esta selección croata, Brozovic, gol, gol al medio, 2 a 0 Croacia. Bueno, qué intenso que es todo en esta tanda de penales. Segundo gol para Croacia, pierna derecha para Brozovic, remate bastante centrado, gol de Croacia. Viene ahora el remate japonés, prácticamente obligado, 2 a 0, gana Croacia sobre Japón. Lo que pesa esta pelota, la mide, apunta, prepara Takuna Asano. Le va a dar el centro delantero frente a un Livakovic que está enorme, inmenso y no solo de altura. Hasta ahora atajó los dos el arquero croata. Va Asano, 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 gol, gol, descuenta Japón, 2 a 1 Croacia. Ahora sí, larga carrera para el número 18, pierna derecha, remate bastante fuerte, nada que hacer para el Livakovic, el primero de Japón adentro. Le buscó su palo izquierdo Asano, Livakovic esta vez no acertó. Y ahora viene el tercer remate croata para continuar con la ventaja. Las imágenes en la pantalla son tremendas de sufrimiento de ambos, de los croatas y japoneses. Se para el Ibaia, va el hombre que entró como centro delantero en el final. Va el 14, ¡eh, palo! ¡Palo, palo, palo, palo! Ay, perdió una chance de mantener ventaja. Ahora sigue ganando Croacia, pero solo por uno. Gana Croacia 2 a 1. Y cuántas dudas me deja ese penal del Ibaia, qué poca personalidad para patearlo, la verdad. Se termina estrellando en el palo afuera para Croacia. Cuarto penal para el elenco japonés, le va a pegar el capitán Yoshida por poner el empate momentáneo. Va Yoshida el 22, atajó otra vez Livakovic, 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 atajó el arquero. Señoras y señores, atajó Livakovic a su derecha. Si lo hace, Croacia estará en cuartos de final. Y si Croacia pasa a los cuartos de final es por este hombre. Es por Livakovic que la verdad que se ha agigantado completamente en la tanda de penales. Viene Mario Pasalic, se para el 15. Elifat le dice al arquero Gonda que no se adelante. Viene Pasalic, 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 gol. ¡Gol! Golero a la derecha, balón a la izquierda. ¡Gol! Gano Croacia. El elenco croata, el elenco balcánico está. Está el subcampeón del mundo nuevamente entre los ocho mejores de Qatar 2022. Tras empatar uno a uno, ha ganado la serie de penales. Croacia 3 desde los 11 pasos. Japón 1, el último de Pasalic. Y la figura que tuvo Croacia en esta tanda de penales fue nada más ni nada menos que el número uno. Livakovic que había tenido atajadas bastante claras, bastante certeras a lo largo de los 90 minutos. También a lo largo de lo que fue el alargue. Pero se agigantó completamente en la tanda de penales. Y si Croacia está en los cuartos de final es por este hombre, por el número uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!